Bueno, pues queremos dar inicio a unos versículos de charlas sobre Corea, un país que ha sido siempre conocido a nivel internacional por las cosas buenas o con las cosas malas. Últimamente los jóvenes coreanos andan por el mundo entero con su música, creando una pelea de boleada coreana en muchos sitios. Yo creo que es el momento oportuno para explicar un poco cómo es, cómo es este país Corea, desde su historia, religión, su vida económica, etc. Para ello pues estamos, este espacio es para justamente para los amigos de habla española. Este ciclo iniciaríamos con su historia, porque justamente Corea es el país independiente más antiguo del mundo tan después de China. Hay una leyenda, ¿cómo se creó Corea? Corea, antiguamente también se llamaba país en mañanas en calma. La leyenda dice, hace unos 5.000 años había un dios en el cielo y contemplaba el mundo y veía el paisaje de Corea lo ideal para todos. Entonces el hijo de Dios, Hanun, quería ascender a la tierra y Dios accedió a su petición y le dejó bajar con sus unos 3.000 súbditos para ayudarles a regir una nación. Así empezó. En esa época vivía una osa y una tigresa. Las dos vivían en una cueva y querían convertirse en seres humanos. Hanun accedió a su petición y le dio un pleno de artemisa divina y unos 20 ajos. Y los comieron y se metieron en una cueva y nunca debe ver la luz del sol durante 100 días. La osa, con su paciencia, siguió las instrucciones, mientras que la tigresa no podía, entonces no podía conseguir lo que quería ella. Pero la osa se convirtió en una mujer. Claro, una mujer sola no puede tener su familia, entonces quería tener un hijo. Y Hanun, hijo de Dios, se encarnó el hombre y luego se une con una osa y nace un hijo que se llama Tangun, que es el fundador de Corea. Hace 5.000 años. Su lema es el beneficio de la humanidad. Ese es el lema que tenía establecido. Entonces, en esa época, a partir del primer siglo I a.C., empezaban a surgir tres reinos. Uno augurió otro peche, otro sila. Tres reinos. Esa es la época de tres reinos y vamos a hablar. Y la sila, la única última que logra unificar los dos y en un solo reino, en 1678. A partir de este año, el país había sido rígido por un solo monarca hasta 1910. Solo hubo cambio de reinos, pero un solo monarca rígido el país. Así que vamos a hablar un poco, entonces, del periodo de sila unificado, de 668 hasta 935. En esa época se introduce el budismo y construye el templo Pugugsa, o templo Gruta Sakuram, en Gyeongju, ciudad en el sur. Si ustedes tienen oportunidad de visitar Corea, podrían pasar por Gyeongju para conocer ese hermoso templo Pugugsa, y luego el templo Gruta Sakuram. Y también se erige el observatorio astronómico Gyeongju, en capital de Silla. En el siglo VIII se crea el sistema Eidu, escritura para adaptarse a la coreana de las letras chinas. Aquí tendríamos que hablar un poco del repaso lingüístico del idioma coreano. El coreano es un idioma fonético. A diferencia del chino, el coreano pertenece a un grupo lingüístico uraltaico. Este idioma fonético empieza en Corea, Japón, Corea, Mongolia, Turquía, Hungría, terminando en Finlandia. Es un grupo de países que tiene ese sistema de habla. Y, en fin, ahí se crea un sistema de adaptarse a la coreana, los caracteres chinos, que son ideográficos. Para nosotros es un idioma totalmente extranjero. Y, además, se creó un sistema de oposiciones en 788 para el servicio civil. En esa época, es una especie de ladera para la gente humilde que podía tener acceso a funciones del Estado. Esa es una tradición que sigue hasta la última dinastía. O sea, el sistema de oposición es el sistema que tiene para la gente humilde poder tener acceso al servicio civil. Y, el budismo que entró, y, pues, siempre que entra en Corea, pues, se sufre una especie de orientación nueva. Y, se creó un vehículo mayor del budismo, esto es conocido como Mahayana, con la mayor flexibilidad del budismo a cargo del gran monje budista Wonho. No, el budismo sufre ese cambio brutal. El budismo es el nuevo budismo. Así que, esta nueva orientación también se introduce en Japón también. Así es que florece la arquitectura, la escultura, la pintura. Y el budismo fue la religión del Estado de los tres reinos. Esa tradición llega hasta el reino Corio, suyasor del Silla Punemical. Vamos a hablar del periodo del Corio, 918-1392. En esa época, vamos a ver los inventos principales. Se inventó tipo móvil de imprenta en 1234, 200 años antes de que lo hiciera Gutenberg en el occidente. Luego, escritura budista, conocida como tripitaca coreana, de 81.000 bloques de madera de imprenta, que terminaron en 1251, tras 16 años de trabajo. Y otro es seradón de Corio, una técnica mundialmente reconocida como obra de cerámica azul fina, conocida como seradón de Corio. El nombre de Corea proviene de este reino Corio. Se publican dos libros de suma importancia para la literatura coreana. Sangok Sagi y Sangok Yuse. Son fuentes de estudio del máximo valor. El tipo de